Gracias, Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva y con el permiso de mis compañeras diputadas y diputados, al público que nos acompaña, un saludo y a todos los medios de comunicación que nos acompañan y nos ven en las redes sociales. Efectivamente, estoy también llena de satisfacción por esta iniciativa, igual que mi compañera diputada Eugenia Solís, por estar levantando la voz para los que no tienen. También para mí, en lo particular, en lo personal, parte de mi familia, son mis mascotas, son mis perros, son mis perrijos, como decimos coloquialmente. Pero no nada más estamos hablando de las mascotas que tenemos en casa, sino en general de todos los animales que siguen maltratando, ya sea para un espectáculo, para una explotación innecesaria. Y pido desde el fondo de su corazón a todos mis compañeros diputados en este momento, que se incluya, porque no está en esta ley de bienestar animal, no está incluido, que se suspenda las corridas de toros y las peleas de gallos. Así como lo mencionó mi compañera diputada Eugenia, que está en contra de esos espectáculos sangrientos y de crueldad, yo pido a los compañeros diputados que se encuentran en este momento, dejar a un lado lo económico, dejar a un lado los intereses particulares de algunos, o de muchos, o de pocos, pero que se apiaden de los que no tienen voz, de los que si pudieran hablar dirían, no me hagan esto. Entonces, pido, con el permiso de la mesa directiva, que se incluya en este dictamen, la prohibición de las corridas de toros y la prohibición de las peleas de gallos. Esto no es un espectáculo para que la gente vaya, aplauda, se divierta, apueste, y que nadie diga nada. Entonces, espero que dentro de este dictamen, y espero que mis compañeros diputados me apoyen, para que la ciudadanía vea que también la legislatura y todos los legisladores tenemos corazón para los que no tienen voz. Es cuanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!